Hoy estoy en Londres, he venido con Nacho y vamos a intentar enseñar varios sitios que no son los típicos que visitas cuando vienes a Londres O por lo menos yo he venido como 5 veces y no los he visto No son los típicos rollo Big Ben y tal, así que vamos a ver si os gustan porque tienen buena pinta Vamos allá Y aquí estamos en el primer sitio, estamos en Prince Rose Hills, que es un parque, nada más que eso Que está un poco a las afueras de todo el meollo de Londres, hay que coger el metro pero no se tarda nada Y aquí lo bueno que tenemos es una vista panorámica de toda la parte empresarial de Londres Se ve el London Eye y los edificios El problema es que, bueno, yo lo había visto en fotos de otra forma y nosotros nos hemos encontrado con que se ve todo un poco borroso Como si fuésemos miopes, yo y con las lentillas, así que no es el caso ahora mismo Y es por la contaminación, que se nota un montón No, a ver, aquí no se ve, aquí no se ve La verdad que es una pena de las vistas, imagino que habrá otros días que se note menos La panorámica merece la pena venir aquí Tienes que venir si no has venido, verdad Así que vamos a por el siguiente sitio Y ahora después de recorrer una senda verde de unos 4 kilómetros aproximadamente, creo recordar Estamos en Little Venice, pequeña Venecia Que parece que no estamos en Londres, realmente es todo esto Es una serie de canales que recorre toda la senda verde y llega prácticamente hasta Candom, creo, más o menos Desde las colinas que hemos estado Y tiene un montón de viviendas acuáticas sobre el agua Y hace bastante frío con el agua también al lado Pero es curioso para dar una vuelta, si no has estado nunca, está muy bien Parece que no estás en Londres y te saca totalmente de la ciudad ¿Qué te pasa Nacho? Mira dónde está Candom Sí ¿Lejos? Sí Bien Bueno, estamos ahora en el parque de Waterloo Está a las afueras, es bastante chulo, hay mucho verde Y vamos a enseñaros un cementerio Que, entre comillas, se abandonó hace muchos años Ahora, por lo que veo, no está tan abandonado Porque no hemos podido entrar Porque hay una señora que no nos deja en la puerta Y es el cementerio de Highgate En el que, bueno, lo que atrae a la gente, sobre todo, es que están tumbas Como la de Karl Marx y la de Michael Farad y el físico Y, bueno, queríamos entrar a verlo porque en su día se abandonó Porque los que crearon, hicieron, levantaron este cementerio Pues no pudieron con las deudas Y al final, pues se consiguieron conservar algunas tumbas Queríamos verlas, pero cierra a las 4 No lo sabíamos y hemos llegado a las 4 Y no nos han dejado entrar Nacho está aquí llorando porque quería entrar Está un poco deprimido Vamos a ver si nos da tiempo a ver algún sitio más Vamos allá Bueno, como sitio también no demasiado transitado Pero sí que es más conocido Está la Catedral de San Pablo Me gusta bastante, está justo al lado del centro comercial Hemos estado viendo una vista que es aquí Que es justo, que refleja Si miras desde dentro hacia afuera Refleja partes de la catedral y los laterales Esta catedral está más o menos en el centro No se tarda nada en ir Así que también es recomendable ir Si te gusta este tipo de edificios Bueno y como último sitio secreto Está el Museo Tate Modern Tiene una décima planta con una terraza Que es gratuita La gente sube a ver las vistas A nosotros ya nos ha tocado de noche Y la verdad que las vistas son muy chulas Y merece bastante la pena darse un paseo hasta aquí Porque está en las orillas del Támesis No está nada lejos Se puede llegar prácticamente hasta la puerta en metro Espero que os haya gustado estos sitios secretos Y si tenéis más pues decídmelos O ya vendré otra vez a buscar más Sed felices Y Sohn Y Sohn Y Sohn Y Sohn Y Sohn